¡Suscríbete al canal! Si tenés un canal de YouTube No agarré ninguna foto de Google Y le quieras hacer algo porque te la mandan a borrar Así que nada, no puedo transmitir en directo No puedo transmitir en directo Yo pensé que ya lo sabían todos, hay muchas personas que me siguen preguntando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Un día bajé una foto de Google, que era una cosa así Con una cosa redonda con un ojo, qué sé yo Un día dije, ah, toca hacer un vivo, le voy a poner una miniatura Le puse mi logo en el medio Le he escribido cosa, ¡Pimba! Me la mandan a borrar, 90 días sin transmitir en directo Pero nada, les quería contar Que el sorteo por los 3.000 suscriptores Lo voy a hacer, no mencioné las cosas, lo voy a hacer Pensé en hacerlo, no sé, en un canal prestado Hacerlo en Instagram Pero no, lo quiero hacer acá en YouTube En la casita de Charco Power Así que hay que esperar hasta el fin de noviembre que se levante Se levante la sanción Y nada, el sorteo se va a hacer porque tú dices Seré garca, te vas a quedar con todo No, 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 no me voy a quedar con nada Es más, todavía hay cosas que no me mandaron Pero, pero, cuando se termine y se levante el coso ¡Pum! El primer vivo que hago es el sorteo Así que no se preocupen Que tan garca no soy Solamente un poquito Y bueno, y bueno Ya que estamos, les quiero comentar Hoy no hay video, no esperen video O sea, lo único que van a ver video Es esto que están viendo ahora Ya que estamos, les quiero comentar Que Charco Power, John Power Llegó a la televisión O sea, llegamos los dos O sea, John y John llegamos a la televisión Y estamos saliendo en América Sport Con los muchachos Con los muchachotes De Puerto Pesca TV Así que si los querés ver también Ahí en curso en la televisión Estamos con Walter Gastaldi Haciendo su cosa seria Yo hago mi cosita Y los muchachos de Puerto Pesca Por ejemplo, hoy, hoy mismo, ahora Ahora, si estás viendo este video Hoy, no sé que día es hoy Pero si lo estás viendo hoy O sea, bueno, capaz que lo veo mañana Y pensás que soy, pero no importa Hoy, hoy a las 0 horas A las 0 horas se hace a las 12 de la noche, ¿no? Programón Puerto Pesca TV Conducido por Charco Power Hay video de Charco Power también Hoy tenemos, ¿qué va a ver hoy? Bueno, no importa Va a estar Walter Gastaldi Y un videazo al final De mis amigos de Tarucheros Argentina Y la rompe toda Así que nada Si quieren verlo Al tarado de Charco Si mirá este tarado de la televisión Sí, a la noche A las 12 pone Piqui, 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 piqui América Sport en la tele Y si no tenés América Sport en la tele Como yo, que no tengo América Sport en la tele Una cosa es loco Salgo en la tele y no tengo el canal Es Charco Power Esto es muy Charco Power Ponés en YouTube En YouTube Ponés América Sport en vivo Pimba Entrás Y ahí esperá Y a las 12 de la noche Aparece Charco Y Puerto Pesca Así que los podés ver ahí Es más Ay, me cansé Esperá Qué viejo que estás Ya arranco Ya arranco Va ¿Dónde me quedé? Bueno Agarrá y te metés ahí Porque a las 12 de la noche Voy a estar en el chat Yo voy a ver si lo puedo hacer al viejo Walter Gastaldi Que se quede despierto También va a estar en el chat Vamos a charrar un ratito ahí por el chat Y de paso vemos el programa junto En el que estoy conduciendo Puerto Pesca TV Charco Power y Walter Gastaldi Terrible equipo se armó Terrible No importa Terrible equipo se armó Así que hoy A las 12 de la noche Cero horas Hoy es martes No sé qué día es martes A ver No, el teléfono estoy grabando Bueno, no importa Hoy es martes Hoy es un martes Del año este que estamos Que tampoco me acuerdo cuál es Así que Hoy A las 0 horas Poné América Sport Ya sea en la tele O en YouTube O sea, si lo ves en la tele Cagamos No te podés escribir nada No sé que me invité a tu casa Pero no se podió Porque no se podió Si no, te metés En YouTube Piqui piqui Poné Y estoy yo en la chat Hay que hacer Hola soy Charco Y soy yo Que no hay un falso Charco O sea, soy una estrella Que estoy en la televisión Pero yo mismo Con mi propio dedito Escribo No es que tengo un representante Hay una secretaria No Charco Power Va a escribir ahí Y nada Nos vamos a ver ahí Listo Así que listo Ya fue Recuerden El sorteo Se va a hacer Se va a hacer No me voy a quedar con las cosas No me traten de garca Porque no me las voy a quedar Pero lo quiero hacer en mi canal No quiero pedir un canal prestado Ya creo que para mi cumpleaños Voy a tener que pedir un canal prestado Porque ahora el 16 de noviembre Charco Power Cumpleaños Y lo voy a hacer en el canal de Mark Pesca Me parece Pero nada Los espero Hoy Para ver A Puerto Pesca Y Charco Power Y Walter Rastaldi En vivo Y prometo Para todos los deseebraditos Que esperan mis videos Mañana voy a grabar algo No sé que voy a grabar Pero mañana voy a grabar algo Ahora vengo ¡A que fofo! ¡Gracias!